Vamos a las estrellas, a San Pedro de Macorís, ahí está el gerente de las estrellas. Eso es un plan para el día de mañana. No, ahí van a seguir viendo eso, o sea, detrás de cada abridor es un relevo largo. O sea, que es muy probable que realmente, o sea, van a haber muchos de estos. A Yecalá, el equipo normalmente busca cinco victorias. Ya picó delante, esa es la consigna que hay en el crujado. ¿Cómo se siente el equipo en estos momentos ya de cara, en busca de la segunda victoria mañana en la Romana? Con la frente en alto, hielo positivo, con mucha adrenalina y simplemente que todo se puede. Indiscutiblemente, una ofensiva avasallante, de una manera aplastadora, vencieron las estrellas orientales a los toros del este. Trece carreras por una fue el marcador oficial. José Sirí, indiscutiblemente, fueron de los jugadores más importantes para el conjunto de las estrellas. Bateando de 4 a 4. También el señor Junior Lake, quien conectó un cuadrangular para poner el partido de un lado. También algo muy importante para las estrellas orientales, es que el bullpen no pudo trabajar. Y nos dijo el señor Mayen Calac, de que íbamos a ver esto. De que cada vez que saliera un abridor, iba a venir otro abridor para un relevo largo. De mi parte, todo lo que tengo que agregar ha sido un verdadero placer. Haber compartido este momento con ustedes y llevar en las incidencias del partido. Bien, Jorge Luis, gracias. Ahí está, las estrellas orientales, celebrando la aplastante victoria sobre los toros del este. Gracias.